bien amigos le van a punto también en este momento ingresan a territorio venezolano personas encapuchadas que se encontraban del lado colombiano intentan pues generar hechos violentos acá en el puente simón bolívar como pueden ver a través de las imágenes de la iguana punto tv la guardia nacional y policía nacional bolivariana se encuentra desplegada en el puente y y y y y y Gracias por ver el video.